Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Juli y en esta ocasión vengo con unos datos curiosos sobre el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Bueno y antes de iniciar este video que hice especialmente para ti, te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like y actives la campanita para que te avisen cuando subo un nuevo video para ti. Juan Gabriel, el Divo de Juárez, deleitó con sus composiciones a millones de personas alrededor del mundo, desde su México natal hasta Japón. Debutó a finales del siglo XX para consagrarse como uno de los artistas mexicanos con más reconocimiento internacional de la historia. Conocido como el Divo de Juárez, pero el artista nació en Paracuaro, Michoacán. Resulta que el papá de Juan Gabriel falleció en un accidente cuando él era muy pequeño, y su madre decidió emigrar con sus hijos a Ciudad Juárez, Chihuahua. Su nombre, Alberto Aguilera Valadez, es el nombre que aparece en su acta de nacimiento, ocurrido el 7 de enero del año 1950. ¿Por qué Juan Gabriel? El artista conoció en la Ciudad Juárez a un ojalatero llamado Juan Contreras, lo que hizo tanto que lo consideró como un padre, y de él tomó el nombre. Su padre biológico, de quien se supo, estuvo internado en el manicomio La Castañeda, se llamaba Gabriel, quien falleció siendo el cantante muy pequeño. Y de allí nació el nombre, Juan Gabriel. Juan Gabriel estuvo en la cárcel. Era muy joven cuando Juan Gabriel fue acusado injustamente de un robo, y fue encerrado en la cárcel Lecumberri, desde el año 1976, convertido en Archivo General de la Nación. Allí permaneció 18 meses. Y la cantante Keta Jiménez, conocida como la Prieta Linda, fue quien intercedió por él. Se revisó el caso, y al comprobarse que no habían pruebas, quedó en libertad. Precisamente, la cantante fue la primera artista en grabar un tema de Juan Gabriel, llamado Noche a Noche. El atuendo. Sin lugar a dudas, la vestimenta que usaba Juan Gabriel en sus presentaciones, era uno de sus grandes atractivos. Y como dicen los allegados de Juan Gabriel, no escatimaba en gastos. Cada uno de sus trajes costaba aproximadamente 5 mil dólares. ¿En manos de quién estaba semejante responsabilidad? Desde el año 2008, Alex Painebert era el diseñador personal del autor La Diferencia. El modista también le diseñaba el vestuario a los músicos y bailarines. Sobre el músico, Painebert dijo, era una persona que transmitía paz, cero y difícil, y yo le confeccionaba lo que él me pedía. Juan Gabriel en Números ha vendido más de 100 millones de discos. Sus canciones han sido interpretadas por más de 2 mil artistas de México y del mundo. Y se calcula que tiene registrados 3 mil temas. 3 mil temas. Increíble. Bueno amigos, estos fueron algunos datos sobre el Divo de Juárez Juan Gabriel. Así que si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, y por aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas. México, lindo y querido. He visitado este país, es increíble. Tengo muchos amigos allí. Me encantan sus tierras. México, en el corazón.